Alba Carrillo llama muerta de hambre a la familia de Elsa Pataki en un descuido. Las dos esparejas se vieron cara a cara durante un evento en el que a Alba Carrillo se le fue la lengua haciendo unos comentarios desafortunados. Desde que Alba Carrillo comenzó en su sección las pelotas de Alba en Sálvame, no ha dejado títere con cabeza. La polémica le corre por las venas, y más si tiene que verse cara a cara con una de las esparejas de Fonsi Nieto, el padre de su hijo y con quien ahora ni se habla. Esta vez se ha encontrado con Elsa Pataki en un evento y cuando creía que su micrófono no estaba abierto, soltó un comentario en el que decía una serie de opiniones que hacía la familia de Fonsi Nieto sobre la actriz. Elsa se ha tenido que llevar mal con mi ex-suegra, la hermana de Fonsi me decía de ella unas cosas que tela, dijo Carrillo. Más tarde dijo que se suponía que eso no se tendría que haber grabado, pero a lo hecho, pecho. Aprovechando el tirón y comentando la entrevista que había hecho a la actriz, recordó algunas anécdotas vividas con la familia de Nieto, quienes comentaban cuál era el origen de Elsa Pataki y su familia. Pataki mantuvo una relación de cuatro años con el ahora DJ, y cabe señalar que se apellida Medianu por parte de su madre, apellido de origen rumano. Su madre, Cristina Medianu, es una publicista que nació en Rumanía, por lo que la actriz se maneja en dicho idioma. Mientras tanto, sin saber que estaba siendo grabada, Alba Carrillo dijo la familia de Fonsi Nieto decía, viene de no sé dónde, que eran unas muertas de hambre, bla bla bla. Eso sí, se quedó más que impresionada con Elsa Pataki, de quien Alba Carrillo dijo, es guapísima, simpaticísima y educadísima. Está claro que Fonsi ha ido a peor con los años. Esta última frase, como era de esperar, seguro que es una pullita para sus novias siguientes y en concreto para su mujer actual.